En el ser humano, que se sigue pasando con la misma piedra, levanta la cabeza, mira para adelante y sigue, como un ser estúpido. Dale, chico, con la cara que esté. Que vive con la cabeza gacha. Dale. Que vive con la cabeza gacha. Que vive con la cabeza gacha. La marina va a revertir la palabra de la cabeza. La mia PC va a revertir la cabeza, y sigue, como un era el glorificio. Cuando se sigue pasando con la cabeza gacha. La rompida ella va a revertir la familia. Cuando se sabe a casa gacha. Que vive con la cabeza gacha. La sweet word. Que vive con la cabeza gacha. Que vive con la cabeza gacha. ¡Gracias! ¡Gracias!